José Pichardo 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 Buenos días, mi nombre es José Pichardo, vengo de New York y estamos acá en Washington DC durante la conferencia de Faith and Freedom Coalition yo voy a hablar de como los sentimientos son engañosos y por el Señor no podemos tomar decisiones sobre como nos sentimos porque la Biblia nos dice en el libro de Jeremia 17, 9 al 10, el corazón es engañoso sobre todas las cosas entonces, algo que yo puedo añadir de esta entrevista acá en Washington DC es que durante la reunión de Faith and Freedom Coalición pudimos unirnos con personas de diferentes iglesias de diferentes estatus sociales y todos estábamos unidos como un solo hombre delante de Dios unidos en llamar a esta nación a arrepentimiento y en santidad todos estuvimos analizando mirando, hablando y llegando a un mutuo acuerdo de que esta nación está muy mal delante de Dios y que todos necesitamos hacer un día de arrepentimiento y santidad delante del Señor para que el Señor pueda sanar esta nación que estamos tan mal por la causa del pecado y que tenemos la necesidad de regresar a Jesucristo a los pies de Jesucristo en arrepentimiento genuino de todo corazón y eso puedo añadir de esta reunión que ha sido muy impactante muchas personas de diferentes colores diferentes razas negro, chino, hispanos y de muchas otras razas que se han unido bajo un mismo propósito solo con el propósito de servir a Jesucristo Dios le bendiga grandemente a todos Aleluya So how was you all's experience at this event? Well for me personally I didn't want to come because I have other responsibilities now you know, I have my granddaughter that I'm watching and they have to find someone else to watch her for Thursday and Friday it's gonna be my last days but you know what? the Lord kept bringing it back to the table for me so I knew I had to go because he was bringing it to me so I said okay Lord, it's your will my son found and his wife found somebody to watch the daughter right away and I said okay, so I'm going And hablo espanol, por favor Espanol, quiere hablar? Oh bueno, aquí entre nosotros que hay algunos que hablan en español este, queremos decirles que este a veces el Señor nos lleva a lugares donde no queremos ir pero Él tiene un propósito y tenemos que cederle a Él nuestra voluntad que no es mi voluntad ni la del otro sino que es la voluntad de Dios de estar donde Él quiere y lo que estábamos comentando antes era de que el Señor tiene una estrategia que no es nuestra es de Él y a veces queremos nosotros hacer algo pero no es de Dios gloria a Dios el Señor dice humillate humble yourself that's what the word says and do His will Archbishop Fabiola how was your experience here today? or this weekend? I think the same 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 how impactful how impactful do you think that this this meeting is going to be on the United States? I was thinking in not coming we see this like some political event I don't know I don't want but sometimes it's the same the Lord the purposes of the Lord are more higher than being honest so I think what you are telling me is that just because you don't feel like doing something doesn't mean you shouldn't do it that we can't base our decision making on our feelings because we have to serve God no matter how we feel amen and I just want a little thing that I want to add that is important that the Lord we didn't just come to a political event here a Christian political event but the Lord used this time to reconcile us in the ministry because we cannot go out there and do the work of the Lord if we are fighting amongst us or if we have differences we have differences between us but the Lord can't send us to do His work to talk to other people if we don't bring reconciliation to us first and we are witnesses here that the Lord brought reconciliation in situations and he will continue he will continue with the silence amen you have five seconds eso es todo that's all that's all two seconds so we are the ministry of repentance and holiness we are in Washington D.C. for the FFC conference and my first question was is what made you decide to come this weekend the first question is is your Soberidad of Permanente well in first we praise the Lord I like to praise the Lord I really praise the Lord I really praise the Lord in Spanish we want to say that what helped us to come to Washington is to share together together as a ministry together and to make them know that everything will depend on us that this awakening will explode and that the Lord can heal Porque sabemos que el pecado se ha multiplicado mucho en las escuelas, en centros de trabajo, todo eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer es unirnos como ministerio, olvidar tantos problemas que a veces se presentan en nuestras vidas y humillarnos delante del Señor para poder ser parte de este glorioso avivamiento. Amén. ¿Y tú? Dios les bendiga, amados hermanos. Nosotros estamos en la ciudad de Washington, representando al Ministerio de Arrepentimiento y Santidad. Lo que les puedo decir es que fue algo muy maravilloso, muy poderoso, al haber estado aquí. Y fue la oportunidad muy grande para dar a conocer el gran ministerio del Señor a muchas personas, alcanzar muchas almas y que ellos puedan darse cuenta que es hora del arrepentimiento, de vivir en santidad y de prepararnos para la venida del Señor. Y así, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo beneficio será este evento que tuvimos aquí en Washington, D.C. a la ministra de los dos mightiestos de los mayores del Señor? ¿Cómo beneficio será para la ministra de la ministra de Arrepentimiento y la holiness? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que el representar o estar bajo el Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, bajo los dos más poderosos profetas del Señor, es algo muy, muy importante para nosotros y beneficioso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver cómo el Señor está trabajando y cómo el Señor nos está uniendo para que esta nación pueda ser sanada de parte del Señor y nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a este ministerio, de ver cómo el Señor abrió puertas traendo líderes políticos y compartiendo el mensaje y viendo de que sí podemos trabajar juntos y que lo podemos lograr porque hay líderes en este país que sí temen a Dios y que ellos quieren el cambio y que volvamos al Señor. Amén. Amén. Y mi siguiente pregunta sería, ¿cuáles tuvimos gente de todas las lenguas, todas las nacionalidades aquí en este evento? ¿Cómo hicimos todos, fue algo que fue hermoso y que todos nos fuimos juntos como uno? Amén. Señor, le bendiga, si el propósito del Señor es que tengamos un encuentro con las diferentes naciones, con las diferentes, las diferentes almas que están en este hotel, principalmente aquí en el Hotel de Washington, y sí, y que el Señor quiere que a través de este ministerio se han tocado muchas almas. El Señor está haciendo un llamado urgente al arrepentimiento, porque el tiempo está corto, el Mesías viene, y el Señor quiere que nos abriremos en este mensaje. Señor, ¿por qué fue poderoso conocer a otras personas, de otros lados del mundo, y de los lugares que están en este lenguaje? El propósito es alcanzar a muchas almas, a dar a conocer este ministerio del Señor y que sepan que este es el verdadero ministerio que el Señor ha enviado para que nos arrepintamos y que nos convirtamos. Y como dice la palabra, que toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces es el propósito de alcanzar a todas esas almas que andan afuera y que se den cuenta que es hora del arrepentimiento y de la santidad y de prepararnos porque el Señor ya viene. Ha sido muy beneficioso compartir con diferentes personas, diferentes hermanos de diferentes nacionalidades porque ellos han podido ver verdaderamente el avivamiento. Hemos contagiado en este hotel, ha habido una explosión de avivamiento y muchas almas se han acercado a ver qué es lo que estaba sucediendo pero en una noche nos pusimos a alabar al Señor y esto se viralizó en las redes de tal manera que en la misma conferencia se decía por líderes políticos que esto había sido muy poderoso y que es lo que necesitamos para volver al Señor. Damos muchas gracias de haber compartido con muchas almas, con muchos hermanos de diferentes nacionalidades, diferentes estados, diferentes países que viven aquí en la Unión incluso visitas que llegaron, fue muy poderoso porque se llevaron un mensaje muy bueno de parte de todos nosotros como cristianos, como el ministerio de nosotros. Damos muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias Jesús, gloria a Dios, muchas gracias. Gracias. Buenos días, hoy estamos acá en Washington D.C. Haciendo una entrevista a la hermana Lizbeth de New Jersey. Hermana Lizbeth de New Jersey, la pregunta primero que tenemos para usted es la siguiente. ¿Por qué usted decidió venir acá a la reunión de Faith and Freedom Coalition en Washington D.C.? Gracias por esta oportunidad, buenos días, les saludo con la paz del Señor. Amén. ¿Cuál fue su experiencia durante el evento este fin de semana acá? Mi experiencia fue muy agradable, primeramente quise venir para encontrarme con todo el ministerio a nivel de Estados Unidos y en obediencia al llamado del amado arzobismo Bruce Lockhart. Ahora, ¿cómo va esta reunión a beneficiar el ministerio de arrepentimiento y santidad? Pienso que lo va a beneficiar porque se dio a conocer y que Estados Unidos entiende, comprenda y conozca este gran ministerio, es el verdadero ministerio que estamos en la santidad, en el arrepentimiento para esta nación que necesita mucho que el pueblo se arrepienta y que vaya a los pies de Cristo. Muchas gracias, estamos concluyendo esta entrevista en el hotel de Hilton, Washington, D.C. Muchas gracias por la entrevista. Praise the Lord, blessed people. I'm here with Deputy Archbishop Soros, Deputy Archbishop Mayo, and our blessed brother Joshua from New York. Amen, praise the Lord. So, I'm interviewing you to ask you today what made you decide to come here today. What did you decide to come here today? Thank you for the opportunity. Thank you for the opportunity. We know that the United States is under a very severe judgment. So, fellowship in? We have to go. I came here to be parents, because there is a severe death in coming to the country, and in this place, the leadership of the Republican Party was here, and we always have a hope. To bring them to a sincere repentance before the Lord. Amen. So, my next question would be, how beneficial do you think our gathering together here would be for the ministry of the Mightiest Prophet of the Lord? The Lord prepared a place for us. The Lord prepared a place for us. We had a television screen, a table, and we were able to show many miracles of what happened. That only in this ministry, the Lord is doing in the ministry. The Lord is doing in the ministry. All the pastors, all the pastors, had an opportunity, and they were very impressed. Amen. So, that would lead me to my next question. You said there was thousands of people here. Were they all languages, all nationalities? What was the unity like? Yes, it was a very big event. We had people from all the states of the United States, and even countries. I'm from Brazil, and I was very impressed with how God allowed all these people to gather together. We understand that the United States really needs a repentance. They spoke about abortion. A lot was spoken about that. And we know that the Bible is not in the abortion. It's in the sin. This nation has sinned against God. That's what they need to repent. We fear to bring them into repentance. Amen. And so, my last question would be, what should we base our decision making on? Should we base it on the Lord, or how we feel? Do we base it on the Lord, or how we feel? Yes. By the way, the Republican Party has a proposition for the Americans. On the other hand, the Midas Midas Prophets have another proposition for those who want to live in heaven. So, if we need now, to listen to this voice, a voice that is crying over all the planets. We can, because the kingdom of God is near. So, in this country, if we live here, in the United States, but our heart needs to be in the rapture of the church. The rest of the time that is left is very little time left. We have to prepare people for an evacuation to enter into eternity. This is our focus. Amen. Amen. Gloria a Dios. Muchas gracias, Jesus. Thank you so much. God bless you. Gracias.